¡Gracias! 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 Si el piso, le he acompañado... ¡Gracias! 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 Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, en una noche se olvidó que cada quien es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba que cae se ha acabado la vida. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.